Este lugar se llama Rotonda de los Cinco Valles. Tiene el escudo de Córdoba en su interior, un enorme escudo, una enorme figura. Mirá, ¿conocías este lugar? Rotonda de los Cinco Valles. Este es un hermoso punto de reunión, aquí se juntan muchos motoqueros y se encuentra en la intersección entre Falda del Carmen, San Clemente y Las Jarillas. Los Cinco Valles son Valles de Punilla, Parabachasca, Calamullita, Tras las Sierras y Sierras Chicas, Cinco Valles de Córdoba, Argentina. ¿Esto qué dice? ¡Ah! Que gira el teléfono, así. Lo giro, lo giro, lo giro. ¡Ay, me arrascoando! ¡Ay! Acá el viejo se pone la gorra. A ver qué opinan. ¿Está bien? Las pegatinas, las calcos. ¿O están dañando los carteles? ¿Ustedes qué opinan? Seguimos adelante. Danos una mano, suscríbete a nuestro canal. ¡Vamos!